Hola, muy buenos días para todos. Hoy quiero hablarles de algo que hago todos los días desde que empecé a dar consultas ayurvédicas. Hablo de los cinco elementos y de cómo ellos se integran en nosotros. Es una forma como fácil y práctica de explicarle a las personas que están interesadas en la ayurveda y que piden una cita para revisar su alimentación o su salud, de identificarse con la naturaleza. Como los seres humanos hemos venido desde hace mucho tiempo sintiéndonos separados del ecosistema. Y explicar esta forma o con esta forma de explicación he encontrado que las personas se entienden un poquito más o se integran un poquito más al concepto de ecosistema y entendemos que somos parte de la naturaleza, que no somos ajenos, somos un animal más, pero simplemente es una especie diferente. Y también porque me interesa que nosotros intentamos que como hacemos parte de debemos cuidarlo. Si nosotros no nos entendemos parte del ambiente, del ecosistema, del medio ambiente, de la naturaleza, pues realmente sentimos como si cualquier cosa que le pasara a nosotros no nos pasa, pero esto no ocurre así. Todo lo que se refleja en nosotros, todo lo que nos pasa a nosotros es reflejo de los efectos o de lo que realmente está ocurriendo en nuestro medio ambiente, en nuestro ecosistema. Entonces para explicar esto un poco más tangible, explico los elementos de esta siguiente forma. Entonces cuando nosotros miramos hacia abajo, bueno, esto fue un aporte que alguien una vez me hizo en clase y yo lo tomé prestado porque realmente me parece absolutamente hermoso, pero también le añadió un montón de cositas que nos integran con nosotros en nuestro cuerpo. Entonces miramos hacia abajo y lo primero que vemos es la tierra, ¿no? El elemento tierra es lo primero que observamos cuando vemos hacia los pies. Nuestros pies están en la tierra y es nuestro sostén, es lo que nos permite sostenernos. También en Ayurveda, Kafa es el que tiene contenido de tierra y es el que permite que nosotros podamos tener densidad, fuerza, resistencia y el que nos sostiene. La estructura es dominada por Kapha Dosha. Y así mismo el centro energético número uno conecta con el elemento tierra. Entonces desde el primer elemento nosotros tenemos nuestro primer centro energético, nuestro primer chakra que conecta con la tierra y así mismo nos damos cuenta de que toda esa estructura densa, pesada que nosotros tenemos y que nos sostiene es Kapha Dosha. Luego subimos un poco más la vista y nos encontramos con el agua, con el horizonte, con el océano, con los cuerpos de agua, con los ríos, las lagunas, en fin. Entonces simplemente el agua siempre va a estar conectada con la tierra porque tiene que estar pasando por la tierra y así mismo se conecta el agua con Kapha Dosha y cuando subimos a nuestro segundo centro energético o segundo chakra estamos conectándonos con todos los elementos que están asociados con el elemento agua en donde nosotras las mujeres tenemos nuestro útero y tenemos como la vejiga, bueno los hombres también, y donde nosotros simplemente colectamos el agua y donde está como posada en nosotros. Entonces ahí ya tenemos la conexión de Kapha con nosotros y así mismo en el primer chakra que no les mencioné estamos conectados a la materia, a lo denso, al dinero, a lo material, a lo que nosotros, a lo que significa para nosotros tener. Este es el primer centro energético y el segundo está asociado con nuestra relación con nosotros, mirar hacia adentro y nuestra relación amor propio, autoestima y relación con los otros. Entonces ahí estamos utilizando amor que está asociado al elemento agua, está en nuestro segundo centro energético y es el segundo elemento cuando vamos de abajo hacia arriba. Luego tenemos el tercer elemento que es el fuego. Si yo sigo subiendo el agua, perdón a la tierra, el agua y después me encuentro con el sol, la luz, nuestro sol que es el surya que está en mi tercer centro energético, ese es el tercer elemento que encontramos en el horizonte y ahí donde nos conectamos nuestro sol, mi digestión con el sol que nos entrega nuestro universo. Ahí está mi calor, mi centro energético en donde yo asimilo y yo metabolizo los alimentos, ahí está toda mi energía digestiva, lo mismo es la energía que me entrega el sol a mí para poder digerir de la mejor manera posible mis elementos. Nuestro acni vive acá, nuestro acni o fuego digestivo vive en el tercer dosha, tercer elemento ubicado y está ubicado en el centro energético donde se asocia a pitadosha. Pitadosha vive en la parte inferior del estómago y en el intestino delgado, eso es como su casa principal. También está asociado al hígado y a los órganos que están por ahí cerquita, entonces ese es todo el dominio del fuego y es el tercer elemento asociados a pitadosha. En este centro energético es donde se administra toda nuestra fuerza, nuestra pasión, nuestra intención, como la voluntad de ir y también de avanzar. También cuando nos ponemos muy pitudos, cuando el fuego se nos incrementa, la temperatura corporal crece, entonces ahí tenemos que respirar profundo, no tomar decisiones en caliente. Cuidado con hablar en caliente porque pita sale y quema como un dragón. Entonces ahí es donde sale la ira, la frustración, la rabia, los celos y la competitividad viene de acá, de este tercer centro energético del surya y es toda la energía que nos entrega pita asociado al tercer elemento que es el fuego, que es el que se ve luego cuando salimos del agua. Y luego tenemos el elemento aire. Cuando yo simplemente paso de ver el sol y subo la mirada, leo mi mirada, me encuentro con el cielo, con la brisa, con el viento. El viento asociado a la energía de vata dosha es los vientos que tenemos internamente toda esa energía y ese pulso que tenemos en todo nuestro sistema, incluyendo nuestra mente, es el boom del corazón, todo lo que interviene con los movimientos de nuestro sistema. Y aquí en el pecho y en la laringe están asociados este elemento. Si bien vata no vive en estas zonas, por aquí pasa uno de los hijos de vata sube y nos entrega la palabra, me entrega la palabra poder comunicarme con ustedes, también me entrega la expresión de ser yo misma y de hablar por mí misma que está en este centro energético. Nos entrega el boom del corazón, mi emoción, este cuarto centro energético y el quinto centro energético asociados al elemento aire y es el viento que vemos donde se posa el cielo que nos cubre. Y luego tenemos el quinto elemento que es el éter, es el espacio vacío. El espacio vacío que es el universo cuando simplemente subo de todos mis ojos es porque estoy conectándome con el éter, con el universo, con la esencia divina, con la espiritualidad, con la sutileza. Ese es el elemento éter que nos permite vivir, ocupar un espacio. En nuestro cuerpo están los espacios vacíos, como la tráquea, el diafragma, los oídos, la nariz, el útero también es un espacio vacío que se llena. A veces sí, a veces no. El intestino también puede estar vacío lleno o parcialmente lleno dependiendo de... pero nuestro cuerpo está lleno de espacios vacíos que los llena el aire. El aire siempre ocupa todos los espacios que están absolutamente vacíos, como la tráquea, el diafragma y también todos mis oídos, mi nariz y todo lo que me conecta con el sexto y séptimo centro energético que es mi glándula pineal, mi glándula pituitaria, que están conectados con el elemento éter que es lo que me permite conectarme con mi espíritu y con el espíritu. Cuando nosotros estamos en meditación, en profunda oración, estamos conectados con el elemento éter y es ese que nos conectamos con el espacio y con nosotros mismos que hacemos parte de esa misma esencia divina. Aquí están los cinco elementos con nuestro ecosistema, con nuestro planeta, con lo que realmente nosotros somos y hacemos parte de, con todos nuestros centros energéticos y bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan asimilado y si no, pues me escriben y vuelvo y los explico con todo el gusto, las veces que sea necesaria porque mi intención es que entiendan y se conecten con lo que realmente somos, que somos parte de y no un elemento aislado que no tiene nada que ver con esta tierra. Pilas que los seres humanos cuando nos desconectamos nos enfermamos, ¿no? Entonces conectaditos vamos más sanitos. Espero que les haya gustado, los veo muy pronto y hasta luego. Chao.